Para el Clásico ante Bolívar, Eduardo Villegas presentará cuatro variantes con relación a su último partido. Bejarano, Barrera, Torrico y Ríos partirán desde el Vamos. No creo que llegue al 100% este campeonato. Este semestre no he estado en ningún partido al 100%. Me ha costado mucho por el tema de pequeñas lesiones, tal vez nada grave, pero siempre un dolor acá, una molestia del otro lado. Así que creo que eso es lo que me ha tenido un poco frustrado. El plantel atigrado cayó ante los Celestes por 2 a 0 en el último encuentro de ida. Y ahora quiere revertir la historia. Si tenemos una buena tarde, vamos a tener un buen resultado porque hay buenos jugadores, somos un equipo muy unido. Y yo creo que el porcentaje va a ser al 100% siempre y cuando todos estemos mentalizados a que hay que ganar el Clásico. Diez Tron que saldrá al campo de juego con Baca en el Pórtico. Bejarano, Barrera, Cabrera, Torrico en última línea. Castro, Melgar, Ríos, Chávez en el medio terreno. Escobar y Reynoso en la delantera.